A unos días de que venza su plazo legal para interponer un recurso y con ello evitar que el cabildo de Benito Juárez le retire la concesión en la recoja y disposición final de la basura, la empresa Domos se amparó, informó el director jurídico Arturo Altamigrano. Por lo que hace a Domos, esta dirección a mi cargo todavía no es legalmente notificada de que Domos haya interpuesto el juicio de amparo. Por otro lado, extraoficialmente, al parecer el día de ayer Domos interpuso el amparo. Comentó que la empresa tenía de plazo hasta el próximo martes 18 de enero para hacer uso de sus recursos legales, pero se anticipó y ahora tiene que esperar que la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado fije la fecha para que empiecen a correr los 10 días antes de que el cabildo tome una decisión. Sí, definitivamente el municipio tiene que cumplir con la sentencia de la sala, cuando la sentencia, cuando la sala constitucional nos dé el término de 10 días para cumplir con la sentencia. Obviamente, si se interpone un amparo, bueno, pues va a dilatar en que la sala nos dé ese término. El director jurídico sostuvo que el gobierno municipal tiene que esperar una orden judicial para proceder. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision, Patricia Vázquez.